miren que hermoso paraíso mi raza, aquí es un spa muy muy bonito donde se pueden venir con la familia a desestresar es un spa muy muy lindo, muchos árboles, mucha vegetación, aguas termales en este video les voy a poner el link en la página para cuando quieran venir aquí con su familia, está súper perrisísimo yo ya agarré la membresía para traer a mi esposa y a mis hijos miren más que tranquilidad miren nomás qué chingón voy a ir al lodo, me voy a poner lodo todo el cuerpo, me voy a llenar de lodo esa madre a lo que se dice te purifica los poros, te los limpia no sé qué pedo, el pedo que tiene algo chingón está súper hermoso aquí, totalmente recomendado para que tengas un día con tu esposa yo no me traje a mi esposa hoy porque lo más vine a ver cómo estaba la función pero la verdad está súper súper chingón agua de lodo yo te voy a llenar de lodo vamos a ver cómo funciona esta madre una vez que ya te pones el lodo déjalo que se seque una vez que se seca el lodo haces su función no sé si parezco un pinche cabernico o no sé qué pedo pero algo parezco hijo de su chingón pero pues es parte del proceso que tú tienes que echar esta madre para que esta madre funcione más chingón saludo raza, aquí estábamos haciendo inventos, nos cae todo el peli y después sí que lo tenés saludazos raza, saludazos para toda la banda y que andamos al millón suki chau estoy en la jungla, mira raza, ya después de que me eché el lodo me lo voy a quitar ya, ya se secó lo voy a quitar y este, ya nos vamos a dar una buena mañana a quitar todo el lodo se siente bien reseca la cara, bien seca ay wey la maceta, mira mira, oh my god, ok raza vamos a ver cómo quedó voy a quitar el lodo es lodo para tus poros tus poros pues no sé qué pedo pero bueno, aunque se sabe que es bueno está madre también está así si se siente bien perrón totalmente recomendado para que vengan aquí con su familia sus hijos bueno, tiene que ser 18 años y perdido está súper ahí está raza chingón, eh recomendado ahí está un nuevo que de ir a la piel cómo se ve perrísima mi raza perrísima se siente hasta la piel más suavecita siente bien lisita chingosísimo raza totalmente recomendado para toda la raza que quiera venir aquí está súper perrísimo si es que me raza totalmente recomendado está muy bonito mire cómo quedó la cara con el lodo quedó bien perrísimo para tener uno más guapo más bonito hijo de su chingada madre chau hermoso muy bonito totalmente recomendado para toda la gente súper perrísimo también vamos a venir con la con la viejona aquí al parecer se prendió aquí atrás de donde está este lugar está muy lindo nada más yo se prendió aquí está mal wow yo creo que como que el sol no lo calienta wow ya me voy me la pasé súper quería ver cómo era y para otra y para otra me voy a traer la viejona miren cómo se ve atrás la lumbre para otra primeramente ese viernes me vengo con toda la viejona vamos a pasar aquí todo el mediodía muchas bendiciones para todos ahí está el link abajo si quieres venir aquí puedes venir a Calale solo con tu esposa como te sientas y venir a relajar tu rato a destresarte de todo vas a dar cuenta que estás en una jungla saludos viejones chau